Toda la banda que está bailando para el tío Mix, que le vamos a dedicar a este tema que se llama Retitula para la gente que baila sabroso, sabroso Vamos a recordar lo bonito de la música para que usted nos baile Para que usted nos goce en este programa para el Chirito, para el Peter, para el Neo, para los hermanos H y la Gabi Un saludo para los banditos cuerdos, como siempre, la buena música Un saludo para el Cukis y su amor, Betty Un saludo para el Cukis y su amor, Gabi Al Mar Reñas de que la vigieron, prensete, hermanos la pilla con el sabor, como siempre Y de nuevo sabroso, y su sonido Dice Dice que se le meta la chingadera del Chukis Abre la puerta señora Para el famoso de panches en Púas Para la señora Conchita Tan pequeño, tan sus pantergatos del barrio de Santiago La buena del sabor Chayito y Vale La anti-producción es Marrufo Traducción es el Pulga Mises de la Roma Reyes de cañones con peta Greñas de clavinjero Tenerespeta Para el Cukis y su amor, Betty Tan cabeza en su amor, Adri El Calmar Greñas de clavinjero El panzón de la iglesia de Chonaca Para Gabriel y su amor Atene para Lopita De panches Chabacos locos de Volcanes presentes Para mi compadre el Taz Gachas de choncito y treinta de Chonaca Gachas de santa y tenés mi compadre Para Frilla Víctor su amor, Betty El Végaros y la Bipampus Cholos de Lento El famoso Tepache Los chicos de La Cuarenta y Cuatro Vamos a bailar sabroso Toda la diez de mayo Para el Chavo Banda Producciones El Grillo Esa noche Ahora seis de niños estoy cuentando Laura del Barrio, Fatal Paluqui La canción de Te Voy a Olvidar Te la ponemos Ahí Vamos los cifiales del sabor Darni y sabor Para la nena de Chonaca Aquí está Laura Impresionante es el sabor La chica doble E La doble F Te atas Dinastía diez Ya llegó el famoso sí señor el Chichero El famoso Chichero que nos acompaña Allá la falluca Allá la falluca Por la piratería fina Pura piratería fina Changazo para mi compadre el Memo Chachachacha Chachacha Y de nuevo el sabor ¿Oye qué sabor? Darni y sabor Chachachacha Abre la puerta señora Darni y sabor el diablo en estrella Mi compadre Aca en la diez Para la hermosa dulce y su pequeño Ani de Zaragoza Darni y sabor vení Vene del sabor la guanita plus Damos los dueños de plus Hasta llegar su Tortito para el sonido Rockstar Son pequeños y son chuchitos veras El Choncito de Chotlaca Echamos banda Y toda la banda de la chotaquera Toda la banda de la fachuca Abra la puerta señora Abreme Pal Gordito del Sabor Sabor Anaín Son pequeños alizol El Chirito y el Peter Vean los hermanos H Carri Sabor Cuervos Malditos Cuervos La hermosa Barbie Va a llegar su marido Me vas a marear mijito Ese muñeco de las 10 de mayo Último cachete El sol Esta milonga con amor Vamos a bailar con sabor Mi soledad y mi amargor Siento encumado Acordirse el trago de alcohol ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Se va la party prenda para los hermanos H todos los malditos cuervos y ya llegó